Hola que tal amigos soy SuperCuan y esta vez les traigo una nueva video review Y se trata de nada mas y de nada menos que de Jazz Clase de Legends Tengo 6 Legends Asi que esperen sus reviews Bueno ya llegamos 3 Es bueno Este Jazz Solo tengo el Legends, no tengo el Deluxe Bueno aparte que no es muy bueno Pero a mi me gusta Me lo iban a comprar Pero Lo dejé guardado, escondido en una parte De una tienda Y bueno lo encontraron y se lo llevaron Y esa Persona que se lo llevo No es nada mas y nada menos que de mi primo Si Asi que por lo menos no esta tan Alejado Bueno podemos ver que Ya se transforma en un Pontiac Solstice Es bonito Bueno para que les miento no tanto Es como que tuviera Esta parte de aqui es como que tuviera unos Algo con pinzas Bueno la parte del techo Tiene su pecho Nada de bonito No se ve bien ahi Bueno como saben los Legends son facil de transformar Lo que tenemos que hacer 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 es Separar Estas partes de aqui hacia los lados Asi Lo mismo este otro Este esta mas apretado La verdad es que este El brazo izquierdo Hace un momento Hace un tiempo No metia bien Pero hasta que lo logre Ahora Ahora la parte de adelante La bajamos Bajamos su pecho Encerra vela la cara De ya Esto separamos Y Gira Hacia afu Bajamos sus pies Que son estas cositas negras Ok Ahí Así Lo mismo del otro Y ya nada mas Bajamos sus Yo se los meto Aquí Ahí Y Ahí esta Jazz No se que bote Bueno Este No es una buena representacion Pero para hacer Legends Esta bien Vemos que su Symbolo Autobot Esta en su ingle Algo No común Para no llamarlo PN Aunque si lo digo Rápido Dice PN Como que lo dijera Elena Eh Bueno Eh Bueno Articulacion Sus brazos giran 360 grados La verdad es que no giran Tanto Eh Sus Piernas Hacia delante Y atras Y un poquito Hacia los lados Y eso es todo Sus Rodillas Giran hacia los lados Pero es parte de la transformacion Y bueno Eso es todo Bueno Ay Sin nada mas que decir Absolutamente nada mas que decir Bueno Yo soy SuperJuan El es Jazz Y nos despedimos Y yo soy SuperJuan Y yo soy SuperJuan No 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 Gracias por ver el video.